Cerrajería Albert, venta de cerraduras y candados, arreglo de cerraduras, cambio de combinaciones, apertura de cajas fuertes, urgencias las 24 horas, horario laboral, lunes a sábados de 9 a 13.30 y de 15.30 a 20 horas, teléfono 011-4671-6450, o al móvil 011-154-986-4177, Cerrajería Albert, Avenida Rivadavia, 8898, Ciudad de Buenos Aires. Gracias.